No requieren de la supervisión de padres o representantes. Hoy en su noticiero, Benevisión, abren investigación, queman vivo a un hombre por presunto robo en Ciudad Tiuna. Perspectivas 2023, inflación en Venezuela podría llegar a 400%, la mayor cifra del continente. Operaciones aéreas, ALAF registró un aumento de casi 10% durante Semana Santa. A tomar previsiones, lluvias afectaron algunas zonas de Caracas y siguen causando estragos en Táchira y otros estados. A enfrentar las consecuencias, Fiscalía Mexicana procesará a Jefe de Migración y otros funcionarios por incendio que dejó 40 migrantes fallecidos. Primer adelanto, Capitán de Marvel enfrentará muchos cambios mientras intenta salvar al mundo con dos nuevas compañeras. Noticiero Benevisión, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Wow! ¡Ay! Estamos buscando a Kamala Khan. ¡Ah! ¡Dónde está! Noticiero Benevisión. 7 y 16 minutos de la mañana, amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la emisión matutina de su Noticiero Benevisión y a quienes continúan con nosotros desde que iniciamos nuestras mañanas informativas con Primer Contacto. ¡Qué gusto que sigan en sintonía! Muchísimas gracias. Encargados, buenos días, Gregorio. Encargados de llevarles la información, como cada mañana, Gregorio Rojas y Diana Martínez. Ya estamos listos para iniciar el recorrido por las informaciones. Comenzamos de inmediato. Según el último informe del Fondo Monetario Internacional, Venezuela podría registrar una inflación de 400% para 2023, convirtiéndose en el país con mayor aumento de precios del continente. El organismo de Economía detalló que se prevé un crecimiento de 5% del Producto Interno Bruto, el cual sería el más alto de América después de Guyana. Asimismo, el Fondo Monetario indicó que a pesar de que la tasa proyectada con respecto a la inflación, se espera que el indicador de precios mejore un poco hasta llegar a 250% al cierre del presente año. Para el analista financiero José Ignacio Guarino, Guarino es muy pronto decir que hay confianza en el bolívar ante la estabilidad en la tasa de cambio que se ha mantenido en 24 bolívares desde hace varias semanas. Diana Vázquez tiene los detalles. Guarino explicó que el mantenimiento de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela durante el mes de marzo y parte de abril se debe al tradicional pago del impuesto sobre la renta que demandó la población más bolívares que divisas y a la continua intervención cambiaria que hace el ente emisor. La economía venezolana sigue dependiendo de una forma importante en tanto y en cuanto el gobierno inyecta la economía a través de lo que es PDVSA, a través de lo que es el gasto público. Para Guarino, el flujo económico de Semana Santa no es un medidor de crecimiento. Vemos cómo la ocupación hotelera, por ejemplo, en Venezuela en el 2023, en esta semana mayor que acaba de finalizar, aumentó, pero vemos que es a través del consumo, no vemos que sea a través de la recuperación o reactivación del aparato productivo. ¿Abrieron cuántos restaurantes o tiendas en Venezuela? Varios, pero ¿cuántas fábricas abrieron en Venezuela? El especialista en finanzas cree que sin crédito bancario, a través de préstamos en divisas, la economía venezolana pueda recuperarse en el corto plazo como se espera. Diana Vázquez, Noticiero, Benefición. Ganaderas del país solicitan seguridad jurídica y apoyo del sector para aumentar la producción necesaria durante el 2023. El presidente de Fedenaga, Luis Prado, informó que a pesar de la crisis que enfrentan actualmente, se ha registrado un leve incremento en la producción de leche. Prado también detalló que Venezuela debe acabar con la fiebre aftosa que afecta a todo el ganado y así lograr su exportación. Un joven fue rociado con combustible y quemado vivo por presuntamente robar una caja de herramientas en Ciudad Tiuna, aquí en Caracas. Según imágenes que circulan en las redes sociales, Roy Svera Alejandro Marquina, de 22 años, fue abordado por dos hombres y una mujer quienes lo sometieron, rociaron con gasolina y quemaron. Marquina corrió en intento de sofocar el fuego, sin embargo, sufrió quemaduras de primer y segundo grado en todo su cuerpo. Por este caso, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, designó a la Fiscalía 20 Nacional para sancionar el crimen ocurrido en la urbanización Simón Rodríguez. Y tras las lluvias registradas en la tarde de este martes en Caracas y otras zonas del país, Venezuela amaneció con nubosidad convectiva y descargas eléctricas. Ciudadanos reportaron inundaciones en la avenida Andrés Bello, a la avenida Casanova, entre otras, lo que dificultó el tránsito vehicular. Para hoy, el Inamed informó sobre destellos azules en el estado Zulia, al sur de Amazonas y Bolívar, mientras que se esperan nubes fragmentadas. Sobre Apure, Lara y Miranda. El resto del país tendría nubosidad y al oriente algunas zonas estarán despejadas. Protección Civil Táchira reporta 8 fincas inundadas y 12 viviendas afectadas en el municipio San Judas Tadeo debido a las fuertes lluvias por la vaguada presente en el Caribe. Marina Eclot con los detalles. El río Humuquena mantiene su amenaza en los municipios de la zona norte. Panamericano está sin agua potable por afectación del acueducto local y en San Judas Tadeo persiste la emergencia. En uno de los ríos tributarios, al río Humuquena, como es el río Blanco, genera incremento de caudal saliendo de su cauce, afectando 8 fincas, terrazas, en este caso de intervenciones agrícolas, afectando 12 viviendas por anegación, con algunas de ellas pérdidas en serie. 28 personas se vieron afectadas en este sector. Con relación al balance del dispositivo Semana Santa Segura 2023, en Táchira se redujo 90% la siniestralidad, aunque hubo un fallecido por arrollamiento. Y en relación al operativo que nos invoca hoy, al resultado del operativo Semana Santa 2023, efectivamente para nosotros, haciendo una comparación, lo hicimos ayer en una reunión ahí en la SODI, pues indudablemente estos números nos favorecen este año más que el año pasado. Además, los organismos de seguridad reportan el incremento del 75% de la feligresía con relación al azueto del año 2022. En Táchira, Marina y Glot, Noticiero Benevisión. La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, ALAF, registró un aumento de casi 10% durante Semana Santa. El presidente de la asociación, Humberto Figuera, señaló que hubo una pequeña recuperación de las operaciones durante este azueto de la Semana Mayor en comparación con años anteriores. Por otra parte, destacó que el sector se encuentra a la espera para activar el tránsito aéreo con Curaçao. Figuera indicó que hay tres líneas aéreas venezolanas listas para realizar este trayecto. En referencia a esto, el director de la Oficina de Turismo de Curaçao, Marco Leal, detalló que aún no hay vuelos operativos porque aún se están haciendo ajustes en las aerolíneas. Usuarios del transporte público en Maturín rechazan el incremento del pasaje por parte de transportistas. Luis Bustamante con los detalles. Según Gaceta Oficial número 42.583 de fecha 7 de marzo, el monto mínimo del pasaje urbano se estableció en seis bolívares y el máximo en siete. Sin embargo, los afectados aseguran que la mayoría de los transportistas incumplen la normativa. Los transportistas quieren cobrar siete hasta ocho bolívares. Imagínate a las personas que tienen que pagar hasta dos pasajes al día o hasta cuatro pasajes, dos para venir y dos para ir. Normalmente yo camino de una ruta a otra. No puedo pagar, o sea, siete bolívares o siete cincuenta o doce bolívares a veces, más que todo después de las seis de la tarde. Señalan que en la mayoría de los casos el pasaje preferencial no es respetado. Soy una persona de la tercera edad y a mí, por lo general, los colectores me maltratan verbalmente diciéndome que debo pagar pasaje completo. Mostrando el carné con el uniforme puesto, así tenga mil cosas de proyectos en la mano, se ponen demasiado obtusos con nosotros los estudiantes. Gracias a Dios tengo una familia que me apoya bastante. Y bueno, limitándose a no gastar dinero en cualquier cosita que a uno se le antoje. Usuarios del transporte público hacen un llamado a las autoridades para que fiscalicen las rutas que están cobrando exceso de pasaje y coloquen los correctivos necesarios. Desde el Estado de Monagas en la Cámara, Alexander González, Luis Bustamante, Noticiero Benevisión. Y en Mérida, el alcalde del municipio, Cardenal Quintero, Giovanni González, renunció a su cargo. Dejemos que Raquel Alarcón nos cuente los detalles. Fuentes manifiestan que el alcalde tenía 25 días sin presentarse a sus labores diarias hasta que hoy salió a la luz pública su renuncia. A todos los que me apoyaron durante mi campaña, a todos los que me apoyaron en mi gestión de gobierno y el que no me apoyó, también les pido mil disculpas. Pero hoy quiero decirles que no es fácil cuando nosotros somos gobernantes que queremos ayudar al más necesitado. Cuando nosotros como gobernantes no queríamos estar sentados en una silla lujosa o en un despacho de lujo solamente para decir fui alcalde en el periodo 2021 al 2025. Es fuerte cuando queremos ayudar a las personas, pero no contamos con los recursos. El alcalde pertenece a la tolda política de Primero Justicia y llevaba tan solo un año de gestión. Cada día se nos hace más difícil la tarea a la hora de dar respuestas, ya que nosotros como gobernantes somos responsables absolutamente de todo dentro del municipio, pero se nos priva de muchas cosas. Es por eso que después de haber rendido las cuentas, después de hacerlo como manda la ley, después de haber rendido ante la Contraloría Municipal mi año de gestión de gobierno como lo manda la ley, después de todo esto he decidido dejar mi cargo a la orden, he decidido renunciar a mi deber o a mis funciones como alcalde. El municipio Cardenal Quintero es uno de los ubicados en el Páramo. La agricultura es su principal fuente económica. Personas cercanas al alcalde aseguran que él ya se encuentra fuera del país. Desde el Estado de Mérida, Raquel Alarcón, noticiero Benevisión. La empresa de tecnología La Guagua cuenta con más de 90 mil usuarios beneficiados y 25 mil viajes en un solo año y medio de operaciones. Además, poseen una flota de 86 unidades. Benevisión Media y esta aplicación de movilidad se unen para beneficiar a los trabajadores de nuestro canal. Andrés Díaz Hernández nos amplía esta información. Así es, Benevisión Media ahora podrá disfrutar de la experiencia de La Guagua, esta plataforma tecnológica de movilidad que está dando que hablar acá en Venezuela. Acompáñame a conocer la opinión de los trabajadores de nuestra planta televisiva sobre este servicio. Desde las 6 de la mañana, la unidad de La Guagua está dispuesta a la espera de los trabajadores de Benevisión para hacer su traslado seguro a su destino a través de una experiencia de viaje entretenida, sin paradas y con una amable atención. Ha tenido buena receptividad, ha mejorado muchísimo en cuanto a la puntualidad de llegar al trabajo. Espero que siga funcionando con los horarios que tenemos ya previstos. Ha sido un beneficio para todos los empleados. Muy excelente todo porque ha sido, llega puntual y llegamos todos puntual al trabajo. Muy cómodo de verdad y muy eficiente. Para así uno llegar muy puntual a su trabajo y adelantar cualquier tipo de trabajo que tenga en su trabajo, en su puesto de trabajo. Excelente, las personas muy cordiales, muy, de verdad, me ha parecido muy bien. Excelentes condiciones, definitivamente. Este, bueno, ha sido, bueno, yo lo he considerado bien, pues, como estábamos anteriormente, esto es muchísimo mejor. Es un poquito más rápido el servicio y, bueno, y menos gente esperando haciendo colas. Los compañeros siempre llegan temprano, pero anteriormente se tardaba mucho, pero ahora estamos llegando un poquito más temprano porque es más rápido el servicio. Puntualidad y comodidad es la principal descripción que hacen los trabajadores de Benevisión con esta nueva opción de transporte que va desde Plaza Venezuela hasta la planta televisiva en La Colina. Yo soy Andrés Díaz Hernández y será hasta una próxima oportunidad. Más información en su noticiero Benevisión. Noticiero Benevisión 7 y 31 minutos de la mañana, continuamos. El Ministerio de Salud inició la fumigación para combatir la plaga de la palometa peluda en Delta Amacuro. Ángel Marcano nos cuenta más. Según la directora de Salud Ambiental, Yolibet Urrieta, señaló que han sido fumigadas 12 comunidades en el municipio Pedernales contra este tipo de mariposa que produce afecciones en el cuerpo humano. Ella hizo presencia el 26 de julio del 2022, donde atacó 12 comunidades y nosotros nos dirigimos hasta allá e hicimos un bloqueo, pero ellas siguieron, aparecieron en varias comunidades donde no podían tener acceso hasta las comunidades adyacentes. Y gracias al presidente, a la ministra de Salud, lograron la aspergación aérea en el municipio, donde se hizo un total de aspergación aérea en el municipio Pedernales de 259 vuelos para una duración de 10 horas. Más de 10 días estarán realizando labores de fumigación en el municipio Pedernales para combatir la palometa peluda. Desde Tucupita TV en la cámara de Jesús Martínez, Ángel Marcano, Noticiero Benevisión. El partido Fuerza Vecinal reiteró su deseo de participar en las próximas elecciones primarias de la plataforma unitaria. El alcalde del municipio de Latillo, Elías Zayek, indicó que se encuentran bajo consulta interna para la designación de un representante, resaltando que una vez tengan todos los resultados, darán a conocer el nombre de su candidato para medirse en las primarias. Asimismo, Zayek enfatizó que para concretar de forma exitosa dicho proceso, se debe trabajar de forma unificada para así obtener al mejor candidato para las elecciones presidenciales de 2024. Benjamín Ranceo confirmó su candidatura a las primarias de la oposición y afirmó que de ser electo se enfocará en el sector educativo del país. Bebezuela, si no mejora la educación, no vamos a salir de abajo. Si tú resuelves todos los problemas y no resuelves la educación, no resolviste nada. Solamente con una educación digna, con sueldos acordes, con sueldos dignos y decentes, salarios eficientes para los maestros, no vamos a lograrlo. No podemos construir al hombre nuevo con herramientas del pasado. A través de su cuenta en Instagram, Ranceo se comprometió a dar una campaña de altura como candidato independiente. Tener una buena sonrisa no solamente depende de acudir periódicamente al dentista, sino también de estar alertas ante estos mitos y realidades en torno a la higiene bucal y también a la estructura de nuestros dientes. Y para eso vamos a conversar con el doctor Gustavo Velasco, ortodoncista, para que nos diga cuáles son esos mitos en torno a la ortodoncia, si es cierto que puede causar dolor de cabeza y también problemas en la masticación. Sí, con todo gusto, fíjate. Con los problemas de la masticación sí, causa todos los problemas que puedas imaginar, sobre todo muchos problemas de salud bucal en el sentido de mala higiene, porque al tener ya un grado de mala oclusión, sea muy fuerte o sea normal, mediano, todo depende del apiñamiento que presenta la persona. Si la persona presenta un gran apiñamiento, apiñamiento cuando se quiere decir es que los dientes están un poco rotados, entonces el cepillo no llega a pasar, el hilo dental no lo pasa correctamente y crea lo que llamamos el cálculo. Sales de los dientes de leche, vienen los dientes permanentes, es lo ideal por lo menos hacerle una consulta a ver cómo viene esa oclusión. En muchos casos viene bien, se puede esperar, todo depende de cómo venga la oclusión y en otros casos sí hay que colocar ortodoncia o un aparato funcional de inmediato. Doctor, también hemos visto como una mala práctica que se colocan en las calles de manera ambulante la ortodoncia. ¿Cuáles son los efectos negativos, las consecuencias que puede tener para la salud bucal de un paciente? Bueno, son gravísimas, ¿ok? Desde lo más básico que puede ser un mal movimiento hasta lo más perjudicial que puede ser un movimiento irreversible, una pérdida de dientes, después tendrías que ponerte algún tipo de prótesis para arreglar el daño que te hicieron, ¿ok? Siempre es importante, tú dices que lo puedes ver en la calle, también lo puedes ver en cualquier consultorio, porque ahí pueden haber odontólogos que no están capacitados para hacer ortodoncia, no tienen la especialidad y están poniendo bráquex. Entonces, lo más indicado en este caso es que, por favor, el paciente asista con un especialista en ortodoncia, que verifique, que pregunte, que pueda ver si está inscrito en la Sociedad Venezolana de Ortodoncia, dónde hizo su posgrado, si lo realizó en el país, si lo realizó en el extranjero, pero eso es lo exitoso del tratamiento, que te lo haga un especialista de ortodoncia. Ya lo escucharon, también es indispensable acudir a un especialista en ortodoncia, no hacerlo de manera ambulante, y también cuidar nuestra salud bucal, asistiendo a consultas periódicas con el ortodoncista para evitar también malformaciones maxilofaciales. Soy Diana Vázquez y con esto me despido, hasta una próxima entrega de Pide Salud. Amigos, 7 y 36 minutos de la mañana, tiempo de hacer una nueva pausa. Al regreso, información internacional con Estefanía Yambalbo en lo que pasa en el mundo. Muy buenos días, les saluda Estefanía Yambalbo. Cuando son las 7.39 minutos de la mañana, comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en México, donde la Fiscalía General informó que procederá penalmente contra el titular del Instituto Nacional de Migraciones, Francisco Garduño, entre otros funcionarios, por la muerte de 40 migrantes, entre ellos algunos venezolanos, en un incendio registrado dentro de una estación migratoria al norte del país. La Fiscalía señaló que los directivos del ente migratorio incurrieron en presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo. El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que los extranjeros que fallecieron no pudieron escapar porque la persona que tenía la llave no se encontraba. Y Estados Unidos, Colombia y Panamá reiteraron este martes un paquete de medidas para abordar la crisis migratoria regional. Entre estas medidas se incluye combatir las redes de tráfico de personas por la selva del Darién en el marco de una reunión celebrada en la capital panameña. Además, está planteado abrir vías legales y flexibles para los migrantes refugiados como alternativa al cruce del Darién y un programa para reducir la pobreza en las comunidades de esa zona y otras áreas afectadas para fomentar la economía local. Y en Ecuador, al menos nueve personas murieron y varias resultaron heridas tras un tiroteo registrado en un puerto pesquero en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Este hecho ocurrió la mañana de ayer cuando un grupo armado abrió fuego contra los trabajadores en una bodega de mariscos. De momento no se han precisado las hipótesis oficiales sobre este suceso, pero en redes sociales estiman que se trataría de un grupo armado dedicado a la extorsión que intentaría generar pánico a fin del pago de vacunas por seguridad. Varios medios también apuntan a la acción de una banda de sicarios o de venganzas por grupos de narcotráfico que suelen usar barcos pesqueros para el transporte ilegal de estupefacientes. Y la Organización Mundial de la Salud ha confirmado tres casos de gripe aviar H3N8 en humanos en el último año en China, entre los cuales el más reciente correspondió a una mujer que murió por esta infección a mediados del pasado marzo. La víctima sufría de enfermedades subyacentes y tenía contacto cercano con aves de granja antes de que presentara estos síntomas. Se conoció que lo más probable es que se contagió en un mercado de aves vivas. Estudios realizados muestran que el virus no tiene capacidad de transmitirse fácilmente de persona a persona, por lo que la OMS considera que el riesgo de propagación entre humanos es bajo. Y en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump aseguró este martes que no retirará su candidatura presidencial, incluso si resulta condenado por los 34 cargos que le imputan por falsificación de registros mercantiles. En una entrevista televisiva, Trump se refirió al día de la lectura de los cargos en su contra y aseguró que fue horrible. También aprovechó para criticar al presidente Joe Biden, quien ha señalado su intención de reelegirse en 2024, señalando que no cree que éste pueda lanzarse como candidato. Y en Birmania, la Junta Militar reconoció la autoría del ataque aéreo contra un acto de la oposición que se estima puede haber dejado más de un centenar de muertos, incluyendo decenas de niños. Las fuerzas aéreas bombardearon a primera hora del martes una ceremonia de inauguración de una oficina administrativa vinculada al movimiento opositor gobierno de unidad nacional, una escalada de violencia que ha sido condenada por la comunidad internacional. Un general indicó que probablemente civiles obligados a apoyarles también murieron en este hecho. Y en Chile, el Parlamento aprobó reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Se trata de una ley con gran apoyo a ciudadanos que aún debe ser promulgada por el presidente Gabriel Boric para entrar en vigor. El mandatario consideró la medida como indispensable para acercar el país a un nuevo Chile. Esta norma convierte a la nación en la tercera de la región tras Ecuador y Venezuela en fijar la jornada en 40 horas a la semana. Y en Colombia, un video ha generado intriga. Un supuesto objeto volador no identificado que cruzó a alta velocidad fue capturado por un piloto que sobrevolaba sobre el municipio de Santa Fe de Antioquia. El hombre grabó con su celular este misterioso objeto con forma ovalada y que solo apareció ante su cámara por tres segundos. Expertos como el ufólogo español Jaime Maussan aseguran que nunca se había estado tan cerca de una de estas naves. El video está siendo evaluado por expertos del mundo. Situación epidemiológica de dengue y chikungunya. Se registró un aumento de casos del 27,7%. El Ministerio de Salud de la Nación informa que hasta la semana epidemiológica 13 de 2023, es decir, hasta el primero de abril, se notificaron en el país 28.235 casos de dengue, de los cuales 25.419 adquirieron la infección en Argentina. Al momento, la circulación de este virus se ha identificado en 14 jurisdicciones correspondientes a tres regiones, región centro, en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, región NEA, Corrientes, Formosa, Chaco y región NOA, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. En este sentido, es oportuno señalar que el análisis de la situación implica que durante la semana epidemiológica 12 se registró un aumento de casos del 27,7% respecto a la semana anterior. En tanto, en lo que refiere a fiebre chikungunya, se registran hasta el momento 915 casos, de los cuales 348 adquirieron la infección en el país, 306 se encuentran en investigación y 261 adquirieron la enfermedad en el exterior. Al momento, la circulación de este virus se ha confirmado en siete jurisdicciones, Buenos Aires, Cava, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa y Santa Fe. Y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba estefanía llambalboca, arroba noticiero Venevisión. Diana Gregorio, volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, Estefanía, por toda la información internacional en lo que pasa en el mundo. Muchísimas gracias a ustedes. 7.45 de la mañana, pausa en su noticiero Venevisión. Al regreso, mucha más información. Ya venimos. Querer sin límite. Venevisión. Amigos, y a esta hora iniciamos estrenos y estrellas con el mensaje que envió Shakira a los periodistas luego de mudarse a la ciudad de Miami. La colombiana pidió respeto para que no se repita el acoso que, según dijo, sufrieron sus hijos en Barcelona, España. La colombiana expresó que en este momento de cambios en su vida como figura pública es comprensible que exista una permanente curiosidad alrededor de ella y de su familia. Sin embargo, dijo que Milan y Sasha han vivido un año muy difícil, por lo que espera que los paparazzi se abstengan de seguirlos o esperarlos en el colegio en la puerta de su casa o perseguirlos hasta sus actividades extraescolares con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings. Y luego de revelar que pidió a su familia no permitirle vivir conectado a una máquina si no superaba los daños que le causó el accidente con una máquina quitanieves, el actor Jeremy Renner informó que quiere volver a la actuación pero dejará de hacer sus propias escenas de riesgo y usará dobles porque siente que no está en capacidad de hacer movimientos bruscos. Así lo indicó al reaparecer frente a las cámaras en el show de Jimmy Kimmel, dando las gracias por estar vivo y apoyado en un bastón debido a las secuelas que le ha dejado el terrible incidente. Y Taylor Swift puede ser alcalde honorario de Tampa por un día. La alcaldía de la ciudad estadounidense extendió su invitación a la artista para rendirle tributo al presentarse en la ciudad del 13 al 15 de abril como parte de su Eras Tour. Aunque Swift no ha dado una respuesta, la ciudad prometió iluminarse desde el atardecer hasta el amanecer para darle la bienvenida. Y el primer tráiler de la película de Marvel ya está disponible y adelanta que Carol Danvers, Kamala Khan y Monica Rambu intercambian de lugar cada vez que usan sus poderes. Las tres super heroínas deberán unir fuerzas para aclarar lo que ocurre y a su vez defender al mundo. El estreno de esta película está previsto para el 10 de noviembre de este 2023. Bueno, Gregorio, no será solamente una Capitana Marvel, parece que serán hasta tres en la misma película. Van a estar, va a ser bien dinámico el rol de Capitana Marvel, pareciera, en esta nueva entrega del universo cinemático Marvel. Y bueno, después de revisar justamente la información de estrenos y estrellas, vamos a hacer una nueva pausa, pero al regreso nos traes deportes que hay de nuevo. Una sección bien cargada el día de hoy. El gran despliegue ofensivo de Luisa Raez en la jornada de este martes bateando la escalera, los honrones de los venezolanos en las grandes ligas, los resultados de la Champions, las previas de los juegos de hoy, todo, ah, baloncesto, tenis, todo, en cuestión de minutos, nada más en los deportes, en su noticiero Buena Visión. Tiempo de revisar información deportiva en su noticiero Buena Visión. Por algo le dicen la regadera a Luisa Raez, campeón bate de la liga americana en la temporada 2022 de las grandes ligas, es el líder bate de promedio de bateo en la liga nacional en la naciente campaña de la gran carpa. Y además, este martes, bateó la escalera, doble, triple, honrón y sencillo en el choque entre Marnins de Miami y Files de Filadelfia. Vamos a ver imágenes de ese compromiso en el que Raez abrió la lata con doblete en el primer episodio ante el estelar Aaron Nola a la derecha. Luego, triple en el sexto capítulo, también ante Aaron Nola. Ahí está, a lo profundo del jardín derecho y la carrera de su vida para Luisa Raez. Después de eso, frente a Connor Brogdon en el séptimo inning. Tablazo por el jardín izquierdo, primero del año para Luisa Raez, que tiene, por cierto, promedio de 537 en lo que va de campaña. Y luego, en el octavo ante Andrew Bellatti, sencillo a la izquierda para batear la escalera en el triunfo de Miami. Ocho carreras por cuatro sobre Files de Filadelfia. Histórico primer jugador de Marnins de Miami en batear el ciclo. Nos vamos al Cursfield para ver el choque entre Colorado y el equipo de San Luis. Tercer capítulo, Juan Yepes, tablazo por el jardín izquierdo, primero del año para Yepes. En el cuarto, Elías Díaz, tablazo por el jardín central, segundo del año para Elías Díaz, que desde el domingo para acá ha bateado bastante bien. Al final, triunfo de Cardenales de San Luis sobre Rockies de Colorado. Nueve carreras por seis por San Luis. Wilson Contreras falló en tres visitas al plato. Y ya hablábamos del caso de Juan Yepes de 4-2, remolcada y anotada por Colorado. Elías Díaz de 4-2, empujada y una vez piso el plato. Nos vamos al sudamericano sub-17 para ver la caída. Eso sí, la vendió cara la selección sub-17. La selección de Venezuela cayó ante Brasil dos tantos por uno en el primer choque del sudamericano para el combinado nacional en el hexagonal. Donacimento Damat al minuto 6 adelantó a Brasil, mientras que Kogichi Anastasio al minuto 33 puso el 2-0. Venezuela descontó con tanto de Juan Arango Tortolero al minuto 52. Venezuela ahora se enfrentará en el próximo partido del hexagonal final, el día viernes, a Argentina a las 5.30 de la tarde. Pasamos a las noches mágicas de la UEFA Champions League y una noche magiquísima. Tuvo el Manchester City que venció 3-0 al Bayern Munich en el estadio Etihad en la ciudad de Manchester. Rodri al minuto 27, Bernardo Silva en la fracción 70 y Erling Brod-Halland al minuto 76. Convirtieron los tantos del cuadro Citizen que va con una ventaja muy sólida al partido de la vuelta en Munich. Tiene un pie en los cuatro mejores del viejo continente. El Inter de Milán que venció a domicilio al Benfica dos tantos por cero. Nicolo Varela al minuto 51 de cabeza tras un centro tremendo de Alessandro Bastoni. Y luego Romelu Lukaku de penal al 82 convirtieron los tantos del cuadro Nerazzurro. Hoy continúan los partidos de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League en el estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid se mide al Chelsea. El Real Madrid y el Chelsea no han empatado en los últimos tres partidos en los que se han enfrentado. Es decir, siempre ha habido un ganador en esos últimos tres cotejos. No ha marcado el Chelsea en sus últimos tres partidos. Tiene una sequía goleadora. El cuadro londinense, en el caso del Real Madrid, no estará disponible. Farlan Mondry, mientras que en el Chelsea no serán de la partida. Armando Broja y Carni Shukwemeka. En tanto, en duelo entre equipos italianos, el Milan y el Napoli se ven las caras en el estadio Giuseppe Meazza. Con un Milan que no ha perdido en sus últimos cinco partidos en casa. Y el Napoli no ha perdido en sus últimos ocho partidos como visitante. En el caso del Milan, no estará disponible, ya lo saben, Zlatan Ibrahimovic. Por una lesión muscular que se extiende desde el pasado año. Mientras que en el caso del Napoli, no estarán disponibles Giovanni Simeone y Víctor Ossimén. Amigos, ocho en punto de la mañana y con información deportiva cerramos la emisión matutina de su Noticiero Benevisión. Gracias por acompañarnos y recuerden. Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que tengan bonito miércoles.